ojo top 11.000 vamos 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 ahora están apareciendo los top lo top hermano por aquí 424 plantilla bastante sin opiniones tipo partido así partido real real así de 45 minutos o 90 minutos depende no pero no he jugado es más era rápido obviamente va me gusta jugar de delantero extremo pero era más de extremos y o media punta también pero estaba jugar de extremos con la velocidad que tenía vamos y tú y tu papá tuve que ver si habido les de les de bien no inesperado ese cambio pero me sirve de quem va el pesado de los huevos braa el rival está esperando el contraataque y ya está así está jugando tiene cuatro atacantes cuatro delanteros dos mediocampistas así que tengo que tener cuidado porque la que le caiga pase filtrado y ya otro regalo ves pase filtrado qué es lo que tiene cubo muchachos este lo he probado muy poco no pero que si se controla le viera mira como quedamos mira como quedamos en esta jugada bien bien no me gusta fútbol fútbol de nuevo no era para ti te has adelantado puto let's go le queda todavía bien bien schmeichel ah qué mal qué mal qué mal y creo que notaste que no he muerto aún como saben aquí que me gusta regateo hermano imagíname en la vida real me gusta era increíble para mí regates en el fútbol es una belleza no no ¡No! ¡Abiú! ¡Bien! ¡No! ¡Hijo de la gran! Va a dar pase, va a... ¡Ay! Que se pone defensivo. ¡Roberto! ¡No! ¡Ya estaba viendo a cubo! ¡Eso es lo malo contra ataque rápido, weón! ¡Llego! ¡Le pego tu cuerpo! ¡Quita! ¡Vamos! ¡Cantona! ¡Esto mía sobre su gol! ¡Era para cubo! ¡Imposible! ¡Si ni mal me gana aquí en velocidad, me muero! ¡No me lo creo! 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 ¡Otra vez! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Chicos! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 roberto sube ya de ello si te acaba de poner te cae amigo te cambié por aportar algo weón no cagadas ahí vamos sonar no 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 de ello sigo 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 es creo que porque se escucha abajo porque cuando yo me bajo la cabeza para poder ver la pantalla del celular ya tengo que poner un poquito más cerca el micrófono árbitro dm una más una más tenga que hacer que un poquito de saber qué tal ahora por ejemplo a ver ahí sí bueno a mí me está pegando me acabé de pegar un lagazo me imagino que por eso ahí no a ver ahora sí ahora sí ahora sí perfecto perfecto empatamos a uno de primera división nos dan cinco puntitos por lo menos subimos bien 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 a ver y a ver y y y y